Buenas tardes, Cintia, que gusto saludarlos a todos en el estudio. Y bueno, hoy vamos a platicar de una película. Esta semana estuvo como un poco atareada y no pude ver ninguna serie, pero tenía tantas ganas a esta película de Christian Bale, que bueno, él sale de detective, el detective Augustus Landor, que es un detective ya retirado, que le llaman precisamente para resolver los crímenes que se están suscitando dentro de la academia, una de las academias más famosas del mundo, la West Point, en donde bueno, el personaje, uno de los personajes centrales también, es Edgar Allan Poe, que bueno, no es de esperar que sea como la historia de Edgar Allan Poe. El material que se utiliza en esta película para hacer esta novela es de Pearl Blue Eye, que es una ficción policiaca, y su autor, Luis Vajard, incluye a esta figura, que es una figura verdadera, y lo hace en sus diferentes novelas. En otra novela, del Lachia Tower, involucró al hijo de María Antonieta, y así se va yendo en sus historias. Bueno, los crímenes de la academia, con Christian Bale y con Harry Merlin, como Edgar Allan Poe, está fantástica. Es un thriller de suspenso, en el que bueno, hay brujas, hay movimiento de sectas, bueno, es una cosa muy buena. Esta película me demuestra una vez más, como Christian Bale, mira, se adentra en todos los personajes, como siempre. Es un crack ese Christian Bale, para mí el mejor Batman, sin lugar a dudas. Es que es buenísimo, o sea, él es buenísimo como actor, porque tú lo ves en cualquier película, y no te recuerda a la película anterior. Entonces, en esta película él logra meterse en ese detective que está... ¿Él es Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe es uno de los amigos del detective. Ah, ok. El que Will utiliza precisamente para... Él está dentro de la academia, entonces utiliza a Edgar Allan Poe para conocer precisamente lo que pasa dentro de la academia y poder localizar a quien es el asesino. Es como su secuaza ahí, como su Robin, pues. Sí, sí, sí. El asunto es así, muy del estilo de Sherlock Holmes, que tiene como su ayudante. Bueno, Edgar Allan Poe sería como el ayudante del detective. Pero está muy padre la película, me gustó mucho. Yo le tenía muchas ganas, pero como les he comentado otras ocasiones, a mí me da como miedito a veces ya después de cierta hora del día, ver una película de suspenso, porque luego no duermo, ¿no? Esta la había ayer en la noche y me encantó. O sea, me encantó, es una película que te lleva, que tiene asesinatos por resolver, que esconde varias razones, que hay, bueno, como les decía, orden satánico, sigue en un camino muy enigmático, que por momentos te puedes llegar a confundir, pero al final tiene un giro inesperado que les va a encantar. ¿Cuándo la estrenaron, José Alicia? Porque la escena había ido a hablar de ella y les mató. A principios de enero, de hecho, estuvo en el cine muy poquito tiempo, es una película totalmente de Netflix, estuvo en el cine un poquito tiempo, pero es una película que les va a gustar bastante. Y bueno, ¿y está apta para adultos nomás o adolescentes y adultos? Es para adolescentes y adultos, por las mismas imágenes que salen, ¿no? Pero realmente no, es una película muy fuerte. Y bueno, es una película, es una película padre para conocer a lo mejor la historia de este Luis Bayard, quien es el autor, se me olvida el nombre de escritor, que le gustaban mucho este tipo de policiacas, de ficción, de encontrar pues algunos crímenes. Y no descartaría yo que más adelante, pues Netflix tomara alguna otra de sus novelas y las pusiera en películas, ¿no? Como en este caso. En donde usted va a encontrar a Robert Duvall, con sus 92 años, haciendo un papel muy, muy bueno. Hay G.B. Anderson, Charlotte Kingsford, Toby Jones, entre otros muchos actores que hacen de esta película una muy buena opción para este fin de semana. La neta que sí, se me ha hecho bien chilo que retomen estos personajes, como este caso de Edgar Allan Poe, y ahorita que mencionabas a Sherlock Holmes, pues está la serie esta de Elona Holmes, ¿la has visto tú? Sí, está muy padre también. Si no la han visto, vean las dos películas de ella, porque son dos hasta ahorita. Y está como para toda la familia, ¿no? Sí, esas son actores para toda la familia. Ella hace un muy buen papel, que yo, bueno, la vengo siguiendo desde... Stranger Things. Stranger Things, que yo veí, Stranger Things, gracias a ti, Daniela, descubrí, y me encantó. Sí. Bien. Pues bueno, ahí está. Una buena opción para este fin de semana, porque viene otro frente frío, mucha gente, pues no irá a salir y que se quede ahí en cama, en el sillón con la cobija, viendo alguna buena película, alguna buena serie. Y esta es una buena opción, Cruz Alicia. A gusto, dos horas con diez minutos, que bueno, no se desperdicien. Con las palomitas, para festejar que ayer fue el día de las palomitas. Sí. Y bueno, pasar un buen fin de semana. Muy bien. Pues como siempre, un gustazo que nos acompañes. ¿Dónde te siguen los comaleros, Cruz Alicia? Los podemos encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Cruz Alicia Terán, y en Twitter como arroba Alicia Teor. Ahí podemos estar en contacto. Mira, y por acá Ricardo nos dice, tiene el 97% de aprobación en Netflix. Y dura. Sí, es una de las películas que está mejor aprobada también en diferentes plataformas, en diferentes lugares donde hay bastantes críticos de cine. Todo mundo coincide precisamente que es una película muy bien lograda. Ándale, pues bueno. Ahí está una excelente opción, como todas las que nos presentas. Gracias, Cruz Alicia. Bonito fin de semana.